¡Hola amigos! Aquí estamos un día más. Soy SwerdanMark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII. El primer rematito para 3DS y lo dejamos justamente por aquí. Chicos, ya hemos acabado con absolutamente todo lo que teníamos en el juego base. Simplemente nos queda ver unos cuantos finales alternativos que están muy guapos, pero primero nos queda lo más importante del juego en sí, acabarlo. Que es la mazmorra de los superjefes especiales. Esta mazmorra es completamente opcional, ¿de acuerdo? Por supuesto. Pero es muy complicada, muy muy complicado, muchísimo más que el reto dragobiano y tenéis que estar súper preparados, ¿vale? Vamos a ir directamente y ya os voy hablando de más o menos lo que va la cosa, ¿vale? Pues si entramos por aquí, ¿vale? Estamos en la casita de Marta, ¿vale? Aquí en Orkuk. Justamente donde ella nos estaba hablando sobre la impirea y todo esto, se abre, nos ha abierto el amo de los dragobianos. Una zona especial, que ahí vemos como brilla, ¿vale? Y bueno, aquí nos enfrentaremos con todos los superbosses que nos hemos ido enfrentando en la aventura. Algunos de ellos completamente rotos y superpoderosos, ¿vale? Que tendremos que utilizar estrategias especiales para vencerles. Simplemente nos acercamos aquí. Y aquí estamos. Esta es la calle de los recuerdos. Y como veis bajo en el minimapa, hay como un montón de salas circulares llegando hasta la sala final. Pues todas esas salas circulares tienen superjefes que nos vamos a ir pasando poco a poco, ¿vale? Vale, como los superjefes, muchos son muy poderosos, pero otros no lo son tanto. A lo mejor son vídeos muy pequeños de 5, 6, 7 minutos. Seguramente suba un vídeo cada 2 días o cada 3, ya depende de cómo vaya la cosa, ¿vale? Porque no os voy a estar, no vamos a tardar 2 meses en pasarnos toda la calle de los recuerdos, porque si no, me muero. Estaba pensando en 2 bosses o algo así a la vez en cada capítulo, pero me parece que no. O sea, me parece que no. Simplemente subiré uno y a los 2 días otro y así sucesivamente, ¿vale? Muy bien. Vamos a empezar viendo más o menos cómo tenemos. Ahora tenemos la lanza real de metal. Los primeros jefes no son tan tan poderosos como pueda decir. Solamente tenemos que llevar X cosas. Sí que tenemos que estar por lo menos a nivel 20. Y una cosa muy importante que no tengo es a estar curados al máximo por el amor de Jesús Cristo Rey Todopoderoso. Además, Angelo tiene menos PM por la cara. En fin, no pasa nada que Angelo tiene un poco menos de PM, ¿vale? Pero a la próxima, estad curados. Muy bien. Como digo, vamos a abrir esta primera puerta. Esta es la calle de los recuerdos. La primera calle no tiene absolutamente nada. Esta zona es una buena zona para farmear también muchos tipos de objetos. Como podéis ver, hay un poco de lore aquí. La calle de los recuerdos es donde aquellos que antaño fueron aniquilados permanecen como evocaciones mentales. Antes de volver a descansar eternamente. Vamos, perfeccioniza tus habilidades y pon a prueba tu valor. Nada mal, nada, nada mal. Vale. Estas zonas son encrucijadas que se desbloquean directamente resolviendo algunos jefes alternándose, ¿vale? Muy bien. Pues vamos a entrar en el primer jefe y, por supuesto, es Geyser. Sí, que lo encontramos en la primera mazmorra del juego. Esa, la cueva detrás de la cascada con Yakuza. Muy bien. Vamos, pues tenemos a Sword, ¿de acuerdo? Ya sabemos que tenemos la vestimenta cótica para esquivar bastante más. Vale, escudo y elmos dragobianos para muchísima defensa. Y este, lo que tiene este enemigo, es que nos va a poner en maldición bastante, bastante, bastante. Excepto a Sword, por supuesto, porque no le afecta la maldición. Muy bien. También recomiendo encarecidamente, por lo menos, que Angelo tenga un anillo universal, ¿vale? Que desvíe ataques de parálisis, sueño y confusión. No sé si defiende contra maldiciones. Esto debería verlo, pero creo que no, ¿vale? Creo que sí, quiero decir. He puesto también el chaleco mayordomo porque mitiga también la prevención a sueño y estados de confusión y parálisis. Maldición no lo sé tampoco. O sea, no he visto en ninguna guía algo que sea específico para Angelo. Pero lo voy a mantener con el chaleco de mayordomo, que lo acabamos de coger en el último capítulo. Al final de la arena de monstruos nivel X, ¿vale? Rubi con sus trajes de kunoichi, escudo de santa y cinta de kunoichi, ¿vale? Y le vamos a poner un brazalete meteoro, que lo tiene Jessica. Se lo vamos a poner, sí, a Rubi. 300 de velocidad tiene Rubi, por mi amor de Dios. Vale, y ahora sí, vamos a ello. Recomiendo encarecidamente, ya sabéis, que os curéis y que con un guardadito rápido sobreesquiváis rápidamente esto para no tener que estar repitiendo todo esto todo el rato, ¿vale? Así que nada, vamos a ello. Primer jefe. Del vasillo de los putos recuerdos olvidados, ¿vale? Uplir órdenes, perfecto. Y bueno, antes que nada, estaría bien... Hay muchos de estos jefes que no se pueden esquivar sus golpes letales físicos, ¿vale? No es moco de pavo, eso que estoy diciendo. Pero este jefe tampoco es nada del otro mundo. Lo que vamos a hacer es utilizar panderetas el primer turno, ¿vale? Vamos a ver lo que quita. Creo que ataca entre dos y tres veces cada turno, ¿vale? Estamos hablando de algo bastante, bastante poderoso. Vamos a hacer una aceleración este turno cuando podamos, ¿vale? Voy a intentar esquivar el máximo de ataques posible. ¿Vale? Al 20 es más que suficiente. Aquí vamos con la bruma maldita. Como es, dos han sido jodidos. Y lo que quita este subser es una completa exageración, como podéis ver. Una exageración. Parece que Angelo, como tiene estos objetos, es posible que sí que se le defiendan. Está bastante, bastante bien. Vamos a acercar a Morrie. No hemos podido subir de tensión. La putada. Vale, ya puede moverse. Otra bruma maldita. Ya está, sí que afecta a todos. Muy bien. La putada, entonces, es que va a ser muy difícil, entonces, de atacar. Así que vamos a utilizar almas dragón al 50 o al 100, siempre que podamos, para quitarle bastante vida, ¿vale? Si continúo haciendo esto, no creo que esto sea nada del otro mundo. Lo mataremos con un par o tres almas de dragón. ¡Guau, qué gran ataque! Ok, y nada, buen esquive. Perfecto. Y eso, ahora que estamos todos en pie, vamos a hacer una pandereta de tensión. Y vamos a mentalizarnos o a curarnos. Vamos a mentalizar. Es que tampoco pasa nada. Y panderetica de tensión. Perfecto. Así, por lo menos, llegamos al 50 con Sword y le metemos otra hostia bastante poderosa. Y a ver si Angelo, pues, no le mete ahora esta bruma maldita. No, le afecta a todos. Angelo parece que ha tenido mucha suerte al principio. Lo que quitan las garras. What a puta locura. Voy a mantener haciendo, como digo, almas de dragón. No creo que sea nada del otro mundo este enemigo porque solo puede hacer un par de ataques. Como veis, ha muerto con dos almas de dragón al 50. O sea, al principio es muy, muy, muy fácil matar a este tipo de enemigos. Nos da 55.55 de experiencia que parece un número de teléfono. ¿Vale? Y siempre vamos a subir bastante de nivel. Hostia, voy a guardarme los puntos de carisma. De características porque me suelo un poco la polla ya los puntos de esos. ¿Vale? Y siempre nos otorgan, al final, al matarnos una simiente. No sé si siempre es simiente de fuerza. ¿Vale? Pero siempre nos otorgan a estos enemigos una simiente específica. Y lo que vamos a hacer, pues, es eso. A continuar siempre. Abrir las siguientes etapas. ¿Vale? Y siempre vamos a ver un par de objetos detrás de cada boss. Siempre van a ver estos dos objetos rojos. Que son cofres rojos. Que no van a respawnear. Un lixir. No está mal. Y una piedra etérea. Está muy bien para crear una garra para Morrie. Bastante, bastante bien. Y aquí. Estos respawnean cada 24 horas. Estos cofres morados. ¿Vale? Purple cofres. Y siempre nos dan una simiente aleatoria. ¿Vale? Siempre nos dan una simiente aleatoria. Y respawnean cada 24 horas, como digo. Así que nada. Ya sabemos. Bueno, no sabemos quién va a ser el siguiente jefe. ¿Vale? Pero va a ser bastante interesante matarlo. Así que nada. Como necesito bastantes vídeos. Porque va a ser muy complicado grabar en estos momentos. Que estoy. Que es a principios de año. Y va a ser bastante complicado. Vamos a dejarlo aquí. Y cada dos o tres días. Ya veré. Subiré un vídeo matando a un super boss. Este es el primer super boss bastante fácil. Así que nada. Ya sabéis que podéis apoyarme. Dándole al like. Y suscribiéndoos. ¿De acuerdo? Al canal. Me ayudaría mucho. Y si queréis apoyarme aún más. Ya sabéis. Que podéis uniros para ofertas de emojis personalizados. Insignias de fidelidad. Y mirar los vídeos mucho antes. ¿De acuerdo? Además de elegir temas variados para mis vídeos. En fin. Y para un precio bastante asequible. Hasta luego chicos. Y nos espera el siguiente boss.